Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fran Arbeiz Zanabria Hoy vamos a dar este último capítulo y podría ser, o se podría decir que sería como una especie de introducción a lo que sería nuestro próximo curso en donde profundizaremos un poco más ya no tanto en el manejo del sistema Linux GNU Linux usando Debian sino que ya en la configuración de servicios ¿Por qué quise terminar este curso medio con el servicio OpenSSH? ya que es uno de los servicios principales en la gestión y administración de servidores y recordemos que nuestros primeros cursos, el básico y el medio que estamos terminando están enfocados a eso a la gestión y administración de servidores ¿vale? bueno, vamos a empezar el servicio OpenSSH o el Secure Shell es un servicio principalmente de gestión y administración remota de servidores y es la mejor alternativa a lo que en su momento fue Telnet con SSH podemos realizar tareas administrativas de gestión como copiar archivos desde un servidor a otro podemos tener un rendimiento de hasta 100 MB por segundo depende de la conexión que tengamos en nuestra red y el tipo de descubro de conexión obviamente en un caso práctico en un descubro de 15.000 revoluciones con una conexión a 1 GB por segundo estamos copiando a una velocidad alrededor de 800 no, de... de 90 MB por segundo eso teniendo en cuenta que el servidor puede ser un servidor de archivos está haciendo otras cosas totalmente diferentes y pues la escritura de lectura de los discos bueno y si le sumamos a eso un RAID 1 pues obviamente vamos a tener un nivel de desempeño mucho más alto podemos crear túneles inversos y pues como sabemos podemos administrar los servidores por consola de forma remota lo más interesante que tenemos nosotros en este servicio además de sus inmensas posibilidades de uso ya que no está solamente esto enfocado a esto también se puede enfocar a algo así como un FTP pero es SFTP y a Sockets también esto pues la ventaja que maneja es el nivel de seguridad la ventaja que tiene OpenSSH con respecto a todos sus otros otras herramientas de conexión a servidores que manejan un alto nivel de seguridad tenían conexiones a través del protocolo criptográfico del Diffie Herfman bueno vamos a continuar antes de mencionar el servidor OpenSSH o el servicio de OpenSSH puede ser utilizado para adaptarse Procsys ok con un servidor externo es recomendable que si nosotros tenemos una red empresarial evitar el uso de FireFoods IceWizy o navegadores que me permitan configurar Sockets o me permitan configurar los Procsys OpenSSH Server y Cliente bueno tenemos el OpenSSH tanto para el server donde yo me conecto y el OpenSSH Cliente el cual tiene las herramientas para yo conectarme al servidor vale esto bueno no creo que sea me vaya a profundizar mucho porque ya pues sabemos las diferentes cosas bueno que vamos a hacer nosotros vamos a instalar OpenSSH Server y el OpenSSH Cliente después vamos a ver los archivos de configuración tanto del server como del cliente pero vamos a enfocar más que todo para el lado server ok vamos a hacer las llaves de conexión vamos a ver los tipos de conexión y la autenticación vamos a hacer nuestra primera conexión vamos a hacer copiado con ese SCP con el comando SCP vamos a copiar desde nuestra máquina al servidor remoto y desde el servidor remoto hacia nuestra máquina vamos a utilizar el SSH File System y bueno vamos a ver un poquitico el tema vamos a ver el comando para direccionar las X pero como nosotros no tenemos instalado nuestros servidores o las X pues obviamente no vamos a hacerlo muy práctico solamente vamos a ver la línea de configuración bueno antes que nada pues voy a conectarme por SSH mi servidor porque es la administración que hemos estado haciendo últimamente podemos saber por qué se da todo esto bueno antes que nada para poder instalar nuestro servidor OpenSSH vamos a escribir el comando aunque yo lo tengo instalado cuando hicimos la instalación de nuestra distribución en el primer módulo o sea en el curso básico instalamos ya el servicio SSH pero si no lo tenemos instalado vamos a hacer el comando OpenSSH Server me va a decir que ya lo tengo instalado no hay nada que hacer no hay ningún problema si no lo tenemos instalado se va a instalar listo y el cliente client ya lo tenemos instalado tampoco hay nada que hacer listo todo archivo de configuración recordemos que se guarda en slash etc dentro de esta carpeta vamos a encontrar un editor que llama SSH allí se guarda toda la configuración SSH y al mismo tiempo vamos a notar que efectivamente dentro del init encontramos el demonio que hace referencia al SSH nosotros podemos reiniciarlo lo mismo que vimos antes de mucho tiempo cierto y vemos que también se ha creado estoy como que un poco aficionado con nano últimamente rc.d rc1 nivel1 allí no está porque no se es mode single user rc2 tampoco está está en 3 4 y 5 vamos a verlo en el 3 4 y 5 creo que para no ingresar mejor hago esto ahí encontramos ya que se inicia el SSH en el nivel 3 en el nivel 4 y en el nivel 5 listo ahí están configurados los servicios según tiempo problemas a mí me interesa saber esta carpeta en esta carpeta vamos a encontrar los archivos de configuración del SSH a mí lo que me interesa son tres archivos o dos archivos principales el SSH config el cual hace referencia a la configuración del cliente este que ustedes ven acá hace referencia a la configuración del cliente el SSH de config hace referencia a la configuración del demonio o sea el del lado servidor listo en este archivo encontramos el módulo principal de SSH que es el encargado de poder tener funcionamiento el DH o el Diffy Helman para la creación de la capa de seguridad listo ahí vemos las diferentes llaves que se han creado que son pues extremadamente muchas del protocolo cerramos no guardar listo estos otros archivos que ustedes ven acá son los archivos que se hace referencia a las llaves vale las que terminan en .pub son todos los que hacen referencia a las llaves de conexión públicas en cambio el que no tiene la extensión .pub son las llaves de conexión como tal que me permite la autenticación listo tenemos el modo DSA que ya no se recomienda el modo RSA es el cual se recomienda desde la segunda versión en adelante esto y el más o el más reciente el SDSA que es ser un poco más dinámico en la conexión ya que funciona DSA y RSA vale entonces hasta acá tenemos estos dos archivos que ya vamos a ver más adelante de que se componen lado cliente lado servidor cada usuario dentro de su directorio dentro de su directorio bueno esta no la tiene ese no tiene el directorio vamos a abrir una nueva terminal en mi lado yo acá si tengo un director llamado SSH el se crea automáticamente cuando se está haciendo la conexión ahí lo vemos ok cada usuario que realiza conexión hacia servidores de SSH va a tener esto este directorio dentro de su home listo allí vamos a encontrar pues en este preciso momento solamente encontramos tres archivos el cual me va a entender que yo en este momento no estoy haciendo autenticación a nivel de certificado solamente estoy haciendo una autenticación sencilla que es una autenticación a nivel de password vale está tres niveles de autenticación a nivel de password a nivel de certificado y a nivel de certificado y password listo que este último es el más seguro para conexiones de administración en cambio el nivel de certificado es el más recomendable a nivel entre diferentes servidores ya que a nivel de certificado no me pide contraseña listo entonces entre ambos servidores están a nivel de certificado y se pueden comunicar entre ellos y transferir archivos sin ningún tipo de problema a través de las tareas programadas que les tengamos asignadas bueno aquí hace falta un archivo como les mencionaba hace falta un archivo de autores secades o keys el cual hace referencia donde se encuentran las llaves o certificado de autenticación tenemos los now host en los cual hace referencia ahora vamos a archivo al cual hace referencia a los diferentes servidores que yo me he conectado estas llaves son las llaves públicas que me comparte el servidor que me comparte el servidor esto es importante conocerlas o saberlas o tenerlas allí porque si llega a haber una suplantación de identidad de algún servidor automáticamente me va a decir venga el servidor que usted está intentando realizar conexión no tiene la misma llave el cual tenemos nuestro registrado entonces si nosotros no hemos cambiado el servidor no lo hemos reinstalado y me aparece este mensaje preocupémonos posiblemente hay una suplantación de identidad listo entonces esas son las llaves de autenticación que se generan durante la primera conexión vale bueno tenemos los otros archivos el ID ECDSA y el ID ECDSA PUP los cuales son las claves privadas y públicas ECDSA del usuario recordemos que la ECDSA es el último registro que utiliza última llave de conexión que se utiliza la más segura al momento listo bueno bueno vamos a ver las líneas de configuración que tiene nuestro hay ETC SSH nuestro archivo de configuración del SSHD o sea del nomón lado servidor nano como vemos todas están organizadas y están comentariadas primero el puerto de una vez recomiendo que lo cambien listo el puerto por default del SSH es el 22 yo lo tengo como 22 22 según la empresa según las necesidades mías según el nivel de utilidad que le va a llegar así mismo le coloco el puerto digamos si es una empresa que maneja un nivel de seguridad muy amplio y pues yo normalmente siempre le coloco puertos mayores a 60 mil puede ser 60 mil 308 quien va a creer que es hacer un puerto de SSH etc entonces acá solamente lo colocamos el nuevo puerto que vamos a hacer conexión listed address esto vamos aquí y se coloca desde donde se va a realizar la conexión por ejemplo yo tengo la 023 esa es mi interfaz de red del servidor vamos a decir que vamos a escuchar solamente desde esa interfaz de red interesante para cuando tenemos un servidor público solamente le colocamos que escuche desde la interfaz de red que está conectada a la red local lo guardamos service SSH reload ahí me acabo de desconectar uy 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 no lo cambio otra vez voy a colocar otra dirección IP digamos que nuestro servidor tiene esa IP la 90 pues obviamente no es cierto voy a hacer otra reload voy a salirme y voy a intentar conectar efectivamente no tengo conexión porque esa interfaz de red no es la que está habilitada para realizar las conexiones entonces me vengo acá un segundo ahora si vuelvo otra vez a la 23 SSHD y le configuro la interfaz de red 23 puedo colocar una interfaz de red o una red completa listo normalmente siempre lo preferible es que se haga desde una interfaz de red service SSH reload reload ahora vuelvo a conectarme uy listo en andres a ver como restar mejor ahora si devian zoom devian ok listo acá indicamos la versión de protocolo a utilizar se recomienda la última versión de protocolo que en este preciso momento está en la 2 acá me dice en donde se están las diferentes llaves que coloco o que haga autenticación normalmente siempre se utiliza gesta la otra puede estar comentariada no la podemos comentariar si no la vamos a utilizar normalmente siempre utilizamos gesta después me dice vamos a utilizar la separación de privilegios para evitar para evitar así mismo una escalada de privilegios listo decimos que si está habilitado sin ningún tipo de problema listo después me dice el key regeneration interval cada cuanto se va a regenerar para que se genere una nueva clave de sesión sabemos que el protocolo DH se hace una regeneración de las llaves de sesión lo mismo que hace una de VPN entonces le estoy diciendo que se va a aumentar cada 3600 segundos si lo disminuimos vamos a aumentar la seguridad listo lo recomendable es que se haga cada hora en nivel de salto de seguridad una empresa convencional se realice cada día cada 24 horas entonces si queremos saber eso vamos a hacer un pequeño cálculo acá ¿cuántas horas tiene un día? 24 ¿cuántos minutos tiene un día? 60 ¿cuántos segundos tiene un minuto? tiene 60 entonces sería 86400 segundos y en este momento lo tengo en una hora listo que es lo recomendable la longitud de la clave de sesión acá pues está en 768 bits se recomienda por ejemplo aumentarla en 2048 listo el login me dice venga ¿cuál va a ser el nivel de lo que vamos a utilizar? vamos a decir que vamos a utilizar solamente authentication y un nivel de info le podemos cambiar a modo de book si lo deseamos para tener más nivel de detalle de la información me dice ya nivel de autenticación decimos ¿cuántos segundos debe esperar el servidor para introducir el password? vamos a decir que 30 me dice ¿cuánto vamos a permitir el log de root? no root no se debe poder conectar a través de SSH me dice que si vamos a un modo estricto y ¿qué significa eso? que se realice directamente al home del usuario es por eso que cada vez que yo me conecto al SSH siempre me lleva al home del usuario después me dice que vamos a utilizar el modo RCA si vamos a utilizar llave de autenticación a través de la pubcase authentication y me dice normalmente en donde se va a guardar ese archivo de autenticación me dice que le estoy indicando que normalmente siempre se guarda en el home del usuario y se encuentra en el SSH y authority keys esto puede cambiar porque el usuario lo puede colocar en otro lado depende de las personas por eso está comentariado pero si queremos ser estrictos en esto le podemos descomentariar yo un poco soy estricto en esto me dice que no vamos a leer los RHOD o SSH files decimos que si no lo vamos a leer vamos a ver esto me dice que si vamos a utilizar esto host base de autenticación vamos a utilizar esta autenticación a nivel de host yo normalmente tampoco lo autorizo no vamos a autorizar password vacíos vamos si vamos a utilizar autenticación por querberos si tenemos un LAP por ahí no lo vamos a utilizar bueno acá es donde están las X11 si nosotros tenemos un servidor X le indicamos si vamos a hacer redirección vale como no tenemos un servidor X en este momento en esta entonces no es necesario tenerlo activado sería un agujero que tendríamos entonces vamos a comentariarlo mejor vamos a darlo como no es mucho mejor me dice vamos a imprimir en pantalla un mensaje de bienvenida no no vamos a utilizar ningún banner de bienvenida esto me dice vamos a imprimir el último lock por temas de seguridad se recomienda que se imprima el último lock en pantalla cuando fue la última conexión que tuve porque así yo podré encontrar venga si me dice usted conectó un domingo pues yo no trabajé entonces ahí uno empieza a hacer una investigación el tcpkidalive que permite evitar ataques de suplantación de identidad esto me dice vamos a utilizar el banner banner lo mismo un mensaje de bienvenida no lo vamos a utilizar normalmente nosotros este banner o este mod este mod va a imprimir lo mismo que está en insu ahí colocamos en insu que lo que se vaya bueno se recomienda que por favor utilizar de manera adecuada ese servidor recuerde que ese servidor está hecho solamente para manejar tipos de usuarios y está solamente habilitado con esos servicios y pues las normas nacionales que aplican en cuanto al tema de seguridad informática bueno vamos a continuar bueno acá tenemos el UCPAM me dice que vamos a utilizar nivel de autenticación utilizando PAM y por último tenemos algo que acá creo que no está vamos a buscar lo a low no, no está nosotros podemos decir que usuarios se pueden y no pueden conectar digamos si nosotros tenemos varios usuarios de conexión digamos que tenemos ese servidor con el EAP y tenemos que obviamente esos usuarios se pueden conectar al BIN BASH etc pero digamos que ese usuario se requiere conectar a través de SSH al servidor acá lo podemos colocar digamos que el soporte no va a tener conexión al al que va a tener conexión al ahí va a tener conexión al servidor SSH ahí lo colocamos y decimos que de any users vamos a indicar que que usuario creo vamos a ver soporte 2 parece que el usuario soporte 2 no se va a poder conectar esto si no estoy mal si no mal recuerdo nosotros acá podemos decir desde que máquina se puede conectar al usuario acá podemos utilizar el fully quality domain name si no estoy mal y o la dirección IP donde se puede esto conectar vale normalmente pues dijo que el usuario conecte desde cualquier máquina obviamente si él tiene solamente una máquina se le coloca la IP de esa máquina que desde esa máquina se puede conectar nomás y bueno dennyhost podemos hacer lo mismo con alogrops y dennygroups sin un problema y viene algo muy interesante también que es pues si no se configura bien vamos a ver si lo tenemos también acá client client no a mi me interesan mucho estas dos opciones el client alif interval interval es cuando el cliente deja interactuar con la consola digamos que yo se hace notar la cantidad de comandos se hace ejecutando y pum me detuve con otra cosa y deje la consola abierta y por ahí que oye motivo cierto usuario cierta belleza llegó a ser maldades digo que si en 10 segundos yo no tengo interacción túmbeme listo esto va amarrado a la a la a la regla client alive match count o con match acá en un momento digo que cero apenas cumple esos 10 segundos desconectelo guardamos ya está vamos a hacer un restart nuevamente a service bueno me dice que la línea 85 tiene una configuración mal ya vamos a mirar voy a hacer una copia de ese archivo porque quería hacer otra cosa ccdd config eso no copia config acá listo ahora si voy a entrar otra vez nuevamente a esa línea la línea la línea número que 85 86 otra vez listo ahora si me reinicio pero antes de que todo quiero hacer un borrado de esas de esas líneas ya era así el slash no me acuerdo muy bien démoslo así vemos que todo lo que empiece con un espacio terminando con un asterisco para que el archivo de configuración sea mucho más pequeño qué pasa con esto qué pena listo ahí me ahorro todos los comentarios efectivamente después le indico que también no me borre todo lo que comience con un espacio y cualquier carácter hasta el final creo que me estoy alargando mucho si no me funciona este no me alargo tanto creo que es como perder algo así el tiempo todo lo que empiece con un espacio continúo con cualquier carácter no no me funciona así entonces no no me voy a poner a a a complicar ahorita tenemos estos espacios de acá listo está así después si corriendo tenemos los espacios no quise funcionar nos compliquemos no lo dejo ahora sí falta una línea ahora sí vamos a volver a mirar el archivo de configuración quiero mirarlo cómo quedó ahora sí quedó mucho más limpio como ustedes se dan cuenta ahora sí vamos a hacer una cosa acá vamos a reiniciarlo nuevamente a ver si efectivamente listo vamos a esperar unos 10 segundos para que me desconecte la sesión mientras tanto que se pasen esos 10 segundos vamos a mirar nuestro SSH client y esta es la configuración del SSH client listo acá lo importante cuál es primero definir el puerto por defecto vale esta es la configuración que la vamos a mandar por defecto cuando establecemos una conexión si nosotros le dejamos el puerto por defecto que sea el 2222 como yo lo tengo en ese momento al otro lado no habría ningún problema en yo colocarle el guión P o sea no tendría necesidad por qué colocarse el demás para qué lo colocar se lo colocaría siempre que ya en el archivo por default ya está colocado vale se lo va a bajar 2222 que sea el puerto por defecto uy dice que permiso denegado se lo va a bajar ahí como por defecto para que usted se den cuenta ya pasaron los 10 segundos pero no me ha desconectado listo vamos a ver qué pasó vamos a desconectarnos y vamos a ver no va a conectar bueno quiero que vean este ejemplo que acabo yo cambiar la configuración de mi puerto por default del cliente y ya automáticamente ya me está conectando sin indicar el puerto digamos que yo voy a fallar acá la contraseña cuántos intentos les coloque no me acuerdo digo que esa no me acuerdo cuánto fue que le coloque tengo que ver si está tomando bien la configuración sshd config protocol 2 ok interval login grace time 30 segundos rsa ignore ignore rhost permit empty password no print mod no banner bueno el banner se lo coloque use panjeda low user soporte no creer el usuario tengo que crearlo antes de que se me olvide bueno ahí como vieron esto pasó un pequeño problema cuál fue ese pequeño problema que ya me desconectó porque tengo no tuve más de 10 segundos de interacción con la consola pues ese problema pasa que debo ay devian devian debo tener mayor interacción con el devian bueno acá me está pidiendo muchas veces la autenticación voy a reducirlo a uno que al parecer no está entonces me dice log grace time entonces acá le coloco más out trice creo que es trice va a colocar solamente uno que si no se conectó al primerazo me desconecte eso para reducir notablemente las posibles incidencias de seguridad esto bueno acá estoy jugando me tengo con eso porque si estoy buscando algo más que pronto me haga falta los 10 segundos ya veo que efectivamente se aplicó me cerro la sesión a el allow users entonces voy a crear un adduser soporte2 ya existe el usuario entonces pasdolude soporte2 voy a hacer devian otra vez la contraseña devian listo si me cambia soporte2 va a verificar que tenga conexión efectivamente ahí tengo conexión ahora me va a desconectar pero esta vez me va a conectar con el usuario soporte2 intento conectarme con el password de soporte2 vemos que efectivamente no me está permitiendo acá me faltó reiniciar el servidor ssh por eso me está volviendo a pedir tantas veces la contraseña escribí mal la contraseña ya listo vamos a ver ahora si vamos a cambiar vamos a hacer reiniciarlo vamos a ver vemos que acá me imprimió el banner mod bueno no importa esto me interesa a mí en este momento reiniciar service service ssh restart listo bueno en este momento hemos tenido configurado nuestro servidor ssh con cierto nivel de seguridad pues algo interesante no pues como le digo yo algo estrictos pero ahora ya me cerro la conexión porque porque tengo 10 segundos vamos a hacerlas ahorita vamos a hacer la autenticación mediante contraseña que es la que estamos viendo actualmente yo volver a hacer una configuración acá en mi puerto no me gusta tenerlo en ese puerto ¿por qué? porque no solamente me conecta el servidor y ahí tengo muchos servidores que que si tienen con ese puerto configurado no es mi configuración es configuración de otras personas y para mí mantener indicando el puerto a veces es como maluco ahí está falta que se me haya olvidado la contraseña mía ay no efectivamente se me olvidó vamos a ver ahora sí bueno vamos a ver el método de conexión primero ya vemos que es el el protocolo o la herramienta que vamos a utilizar SSH el usuario con el cual nos vamos a conectar arroba el servidor ya sea el full quality domain name o la IP el FQDN vamos a hacer que es 168.0.23 puerto esto normalmente a mí me interesa verlo en ocasiones en modo verbose pues para ver cómo se avisa la conexión y vemos que me dice todo si ven todo que hace de dónde deja los certificados dónde se conectan con los certificados el tipo de autenticación me dice que esto la autenticación puede continuar publicate password net stride estamos autenticando con esto miren que estamos utilizando el este estamos recibiendo la desconexión me dice que hay muchas fallas de conexión a través del soporte vamos a aumentárselas porque más retrace vamos a colocarle 2 ahora vamos a ver nuevamente a ver si ya me lo tomó ahora sí vamos a ver que acá no me va a conectar otra vez automáticamente me desconecto si ven ahora sí en este momento volvió a escribir mala contraseña entonces por eso me desconecto en este momento ya estoy conectado al servidor listo sin ningún tipo de problema ahora vamos a decir a nuestro servidor que vamos a utilizar un tipo de autenticación a nivel de certificado o utilizando una keygen o a través de una key una llave entonces vamos a generar esa llave primero esto te debemos de generar la llave en nuestro lado cliente o sea nuestro servidor cliente entonces para poder generar nuestra llave vamos a hacer el siguiente comando en el lado cliente ojo esto es en el lado cliente no es en el lado servidor listo primero vamos a decir que vamos a ver que vamos a utilizar sdsa me he perdido donde esta ah démoslo así y creémoslo así bueno vamos a generar ssh keygen esto lo puede generar cualquier usuario listo bueno esto se hace en el lado el que va a realizar la conexión al servidor porque puede haber un servidor que se conecte a otro servidor listo vamos a decir una cantidad de bits de 512 y vamos a utilizar el modo de encriptamiento sdsa que es el más seguro listo y le damos enter ah 521 que pena con s mira ahí me está diciendo el error que con s esa es 521 521 listo me dice por favor ingrese el archivo en donde se va a guardar la llave y me dice venga se lo se va a guardar en este lado y le digo que sí ahí lo se va a guardar dice bueno el archivo ya existe porque ya tengo una conexión con otro servidor y me va a tirar y digo que sí me dice ingrese frase no le ingresamos frase sino no vamos a utilizar doble autenticación o sea contraseña y certificado en este momento no vamos a utilizar la frase le damos solamente enter y listo hemos generado nuestro servidor se han generado dos llaves vamos a ingresar a ssh tenemos ahí la pública que es la que se le copia al servidor listo y la privada que es la que tengo yo bueno vamos a copiar el resultado de la pública a un archivo va a decir echo id no no echo no cat id ssa el resultado de eso se lo va a enviar a un archivo normalmente que siempre se utiliza puede ser cualquier archivo autor y set keys listo si este comando se completa automáticamente completa bien y acá vamos a utilizar nuestra herramienta de copia por ssh que es ssp listo seguido el puerto en mayúscula la p 2222 archivo de origen puede ser el archivo de origen en otro servidor si está en otro servidor solamente lo mismo nos conectamos al servidor sin ningún problema si está en otro servidor dos puntos siempre tiramos el dos puntos en cuenta si no escribimos nada después de dos puntos se va a copiar en el home de dicho usuario si está en otro lado tiramos un soporte de dos o está en home acá compartida la informe me digo que la embarré si ves me está diciendo acá que la embarré si está por acá en compartida y archivo a copiar el archivo que quiero copiar y el destino punto para la carpeta local o si lo tengo por acá en otro lado no hay problema lo copio en esa otra carpeta si es otro servidor lo mismo la cadena de conexión común y corriente vale como en este preciso momento yo voy a conectarme voy a copiar un archivo que esté actualmente de forma local y lo voy a pasar a un servidor entonces nombre del archivo local ya sea su ruta relativa o su ruta absoluta soporte y el servidor al cual voy a hacer conexión 023 .ssh ¿cierto? y ahí le copiamos el archivo sin ningún problema autoreset keys ahí si se va a llamar también allá al otro lado listo le damos enter me pide el password lo ingresamos ah tengo un pequeño problema mkdir home soporte .ssh ahora si ah se me olvidó que me había olvidado crear el directorio por eso dice que no lo encontraba ahora si listo ya lo copio ahora quiero conectarme a ese servidor ah bueno me conecto solamente indico el puerto soporte con el usuario que tengo la certificación por llave 122 168 0.23 listo ah me dice que el puerto si que pena listo ya me conecté al servidor pero me está pidiendo contraseña aún así vamos a ver mi carpeta de ssh vamos a ver un tico el autor y set keys un tico a ver la mía acá nada no acá tengo autor y set keys cat id sdsa punto pub yo cual copié creo que copié la que no era voy a mirar cual fue el comando que escribí vamos a ver que comando fue el que escribí ah miren que copié fue la pública obviamente me va a pedir si tiene contraseña listo vamos a mirar otra vez si tengo conexión ahora si sin necesidad de password hay algún error vamos a ver que pasó ahí me va a desconectar no exista cheo directorio punto sh ah errores 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 mío pues voy a modificarlos de acá voy a solucionar este problema directamente en el servidor porque es que ay dios mío esto no debe estar solamente debe estar esto lo que dice sdsa solamente está eso listo ahora si me desconecto nuevamente ahora si me vuelvo a conectar voy a hacer una cosa mejor voy a ahorrar ese archivo primero y lo vuelvo a copiar me está presentando problemas no quería mayúscula cd cd.ssh rm autoreset kids autoreset kids creo que autoreset yo no sé autoreset la chua autoreset vamos a ver con anu etc sd ssh ssh d autoreset autoreset ah me faltó la h no belleza bueno me tengo que volver otra vez voy a crear nuevamente el archivo pero esta vez así y acá me faltó la h efectivamente listo ahora si va a ver si podemos conectar sin necesidad de contraseña efectivamente si ven problemas de capa 8 o sea problemas entre interfaz de uso entre máquina y silla era porque lo está colocando sin h el nombre del archivo pero vemos que ya tenemos conexión a través hacia nuestro servidor utilizando un certificado sin necesidad de escribir contraseña si yo deseo copiar cualquier archivo puedo hacerlo voy a copiar un archivo acá que yo tengo para que no me pida contraseña es importante cuando se realizan backups dos puntos slash vamos a copiar lo voy a copiar directamente al home listo ya lo he copiado no me pidió contraseña como ustedes hicieron cuanta se ingreso nuevamente y listo ahí está el archivo como tal vale ese nivel de autenticación a nivel de certificado vale ahora bien la nivel de autenticación utilizando un certificado pero voy a ingresar a borrar esa llave nuevamente voy a borrarla listo para utilizar ahora autenticación por certificado y por clave entonces vamos a volver a generar la llave vamos a buscar donde es que está voy a borrar primero las llaves que tengo acá creadas porque de pronto me vuelvo a confundir autoreset id asterisco listo a ver si volverá a generar la llave vamos a generar listo ahí la vamos a crear creamos el password lo repetimos listo ahora si hacemos otra vez este comando listo 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 ahora solo queda intentar conectar nuevamente en este momento nosotros ya tenemos nivel de certificado o sea el B al I del certificado si el certificado es original y después la P de la contraseña listo me dice que por favor ahora si por acá debe estar el usuario es correcto el usuario es correcto o sea el servidor es correcto vamos a ver public key password nessa authentication mire que acá coge la llave si ven acá ya cogió la llave y la autentico ese servidor o sea el usuario que se quiere conectar a mi está autenticado ahora me dice escribo la clave conexión bueno ahí me demore mucho tiempo listo ya tengo conexión a nivel de certificado y contraseña un nivel de seguridad más aumentado para poder administrar mis servidores entonces ya vimos el SCP que fue cuando estábamos copiando acá esto ya también lo expliqué listo bueno que queda aparte del SCP que otras aplicaciones quedan bueno esto SCP pues tiene otras otras herramientas importantes que se yo pues otra herramienta importante no otras opciones como Overboost lo importante el más importante si estamos realizando copia entre servidores y más si son de backup si no estamos utilizando R5 o cualquier cosa el SCP es la P minúscula listo podemos colocar la P minúscula para que la P minúscula para que persistan los permisos vale la opción R me copia directorio de forma recursiva listo no creo que sea más y por último yo voy a montar acá voy a volver a generar la llave voy a volver a borrar no quiero en ese momento que me pida contraseña pues porque si me pida contraseña no voy a poder hacer lo que voy a hacer ahorita ay aquí me pide 21 ajá decimos que si lo hacemos reemplazar dejamos sin contraseña después copiamos eso punto ssh punto ssh punto ssh listo ahora voy a comprobar que efectivamente no tengo conexión directa al servidor sin necesidad de conectar de contraseña no me está pidiendo contraseña algo hice mal acá voy a pegarme primero a esta voy a borrar a donde estoy metido acá autores x el archivo no tiene nada el rey autores x voy a desconectarme voy a borrar también mis archivos de acá autores x y id y volver a generar la llave ajá ajá listo ahora si vamos a volver a copiar quitamos esto de acá y ah con razón no me copio nada pues porque no está en el directorio ahora si ahora si voy a intentar conectarme nuevamente no me debe pedir contraseña efectivamente me conecto sin pedirme contraseña listo ahora viene las unidades de red por ssh si yo en este momento doy en ano etc f setup yo no tengo ninguna unidad de red por ssh entonces yo en este preciso momento quiero establecer una o un sistema de archivos por ssh vale entonces que voy a hacer primero voy a instalar la herramienta esta se llama ssh fault system ahí lo instalamos vamos a ver bueno lo estoy instalando entonces recordemos para poder hacer eso debe tener una autenticación por certificado sin contraseña vale recomendar lo mismo por entre servidores listo bueno ahora si vamos a modificar este archivo y le vamos a decir por favor cada vez que reinicie el computador o cada vez que inicie el servidor voy a conectarme a ese servidor 168.0.23 a mi home listo ahí donde va a estar la información lo voy a montar en nmt porque es permanente y ssh fault system y le digo que va a ser defaults un tipo de montaje defaults cero cero listo mount a a sudo vamos a ver si ya me la monto aunque dice que reseteada por el por el peer vamos a ver que paso soporte arroba 192 168 slash home a necesidad lo monto en este ssh fault system defaults o si vamos a ver así mount a problemas de conexión vamos a ver si me está permitiendo conectarme ah ya vi el error el problema que tengo el puerto listo entonces vamos a establecer el puerto por default que tengo acá sh ssh sudo casi tengo que habilitarle el puerto listo ahora si listo me dice que autenticación me pide el primero contraseña listo en este preciso momento ya tengo conexión a mi servidor si ingresamos al mnt vamos a ver que no me lo listo a ver un momentico otra consola segundo que pena con ustedes ya tuve que haberme conectado al servidor ssh soporte arroba 192 168 0.23 ahí no me pido contraseña entonces está bien la conexión mi hijo como se llama soporte ah enano esta enano esta que pena con ustedes tenía que definir el parat así ahora si listo y a donde la monté ahora estoy enredado con el montaje emnt yo tengo dos archivos y los hago cuando estoy conectando soporte home soporte listo ahora si tengo un problema con permiso denegado soporte arroba etc se monta en eslace mnt tipo de sistema de archivos tipo de sistema de archivos tipo de montaje y opciones que se le envían está bien home soporte no me lo están montando en mnt voy a caer un nuevo directorio mejor en mi home rm autores y kids voy a borrar eso mk directo ssh fs vamos a modificar un momentico esto bueno también es importante que el usuario que esté montando el archivo o el directorio compartido debe ser el mismo vale home permisionadora este ya lo voy a crear de una vez ssh hfs y acá va a colocar franja sanabria entonces tengo que ingresar un momentico al servidor para hacer unas pequeñas modificaciones acá vamos a conectar el servidor donde está mi servidor servidor ya bueno acá vamos a hacer el zoom acá tengo que hacer unos cambios entonces el ssh sanabria eso es más que todo por niveles de permisos ¿no? y acá ahora user add fran sanabria pas de luz de fran sanabria listo vamos a ver si me la creo mkdir fran sanabria sean fran sanabria fran sanabria y fran sanabria su fran sanabria meto un error acá no leí la opción esa fran sanabria esto user del fran sanabria listo cual es que utilice user add entonces add user para que me queme mucho más rápido ahora si me la creo server sshd ssh restart listo ya está el directorio de fran sanabria su fran sanabria su fran sanabria su fran sanabria cd fran sanabria vamos a crear unos archivos file one file true file three listo nos desconectamos ahora modificamos esto fran sanabria soporte y acá cambiamos esto por fran sanabria listo y ahora si vamos a hacer el montaje sudo mount a listo ya me conecte no se puede hacer a sshfs permiso denegado dios mio contraseñas la misma contraseña el mismo usuario de contraseñas exacto su paz do luz de fran sanabria debe ser igualito todo por un lado y por el otro tengo que volver a colocar la contraseña que tengo conectada acá listo ahora si vamos a ver si me lo monta uy creo que la escribí en mayúsculas a contraseña joder ay dios mio y así pasan los diferentes errores día a día listo vamos a ver si ahora si listo fran sanaria está bien en este momento vamos a mirar todo en ssh que también esté bien o no acá en este lado no tengo que ver nada tengo que verlo acá ay ay el certificado autenticación va para fran sanabria tengo que generar otro certificado de autenticación no copiamos el mismo el mismo otro usuario copiamos ingresemos acd.ssh copiamos el mismo certificado fran sanaria donde está la copia ay dios mio ahora tenemos que volverme a conectar porque hay un pequeño problema zoom voy a juntarme a fran sanaria mecadir punto dsh listo esto que tengo que hacer para hacer un fsh como todavía no estoy autenticado tengo que escribir la contraseña acá directamente listo ahora si hagamos el moon a listo vamos a ver si me lo lista me sigue arrojando permiso negado vamos a el comando mount el archivo fz tab un segundo frank sanaria está ingresando a home frank sanaria archivo tatatata lo está pegando dentro de este como tipo de false vamos a comentarle un segundo a ver qué está pasando ssh fs no sé yo lo había creado el director ya existe ssh ls ls un lh el que lo monta es root un usuario con permisos administrativos yo no los tengo bueno ahora vamos a hacer sudo su ahora si vamos a ver si me lo monta porque es un usuario con permisos administrativos debian debian no sé no la contraseña tengo que empezar a mirar los diferentes niveles de permiso ahora si ahora si los tengo que pasa quien es el cargado de montar ese archivo root entonces quien tiene permiso sobre ese archivo sobre ese montaje root entonces toca asignar permisos a un usuario especial para que por favor pueda montar bien bueno más complicando la cosa pero lo importante es que acá ya tenemos remoto va con un archivo que llama remoto bueno me acaba de desconectar bueno acá van a aplican las reglas de de los 10 segundos entonces acá como vemos no es no es no es válido SSH FS todo remoto listo ahora si como vemos efectivamente vamos a irnos al servidor otra vez por SSH como normal su Frank Sanabria y vamos que efectivamente ese archivo está copiado allí pero es Frank Sanabria vemos que ahí está el archivo que copié o que creé desde mi desde mi sesión no? o sea desde el computador remoto vale bueno esa fue la copia por SSHFS o sistema archivo a través de SSH se recomendar y se vamos a utilizar eso entonces recomendamos bueno hagámoslo desde acá porque lo cerré por el lacer L SSH SSH de quitar esas opciones porque si no me va a mantener desconectando tengo que mantener en el montaje service SSH restart listo ahora ya no me va a volver a desconectar ay joder zoom listo ahora si si vemos efectivamente eh SSH CSF S ahora si otra vez volvemos a escribir y ahora si ya no me va a volver a a molestar por el tema de desconexión listo ahí estamos hemos jugado efectivamente con SSH eso es lo básico SSH como les dije puede hacer túneles SOCs etcétera no lo estamos profundizando vale bueno no es más me despido por el día de hoy recuerden que mi nombre es Fran Arbeiza Navria síganos en nuestras redes sociales en Facebook en Twitter en YouTube y pues manito arriba compartan los videos y compartan conocimiento ante todo hasta pronto nos vemos en el próximo curso ya hablando directamente sobre servicios nos vemos en otra ocasión gracias